Todo listo. Se da la partida de la sexta, parte último, gol-gol. Toma la punta por el medio, Gap-Cham. Impacto se ubica en el segundo lugar, en el tercer puesto, muy cerca, Kuren. Luego recuperándose, gol-gol. En el grupo se aprecia por el centro de la pista, Kimaya. Más atrás ha quedado Coltuis. Han ingresado al poste de los últimos 700, Gap-Cham, Impacto y gol-gol, que se va sumando a grupo. Cerca marcha Galesi, en el grupo lo hace Kuren. Luego lo hace Lady Cessy con Kimaya. Faltando exactamente 400 para la meta, Gap-Cham por dentro. Impacto por fuera, por dentro, gol-gol. Cerca lo hace Galesi, cerca Kuren. Últimos 250 y por fuera, Impacto ha entrado a dominar. Impacto ha quedado en la punta, Gap-Cham en el segundo lugar. Últimos 120, en la punta marcha, Impacto. Impacto llevando cuerpo y media ventaja y ganó Impacto. Segundo Coltuis, el tercer puesto es para Comando Cat. Luego finaliza, muy cerca, Negro Ochoa. A continuación finaliza Gut-Cham. Gana la sexta carrera del programa. El número 9, Impacto, con Luis Rojas. Y en nuestro país. Juan Luis Rojas. ¡Gracias!